Hola, bienvenida a la asignatura documentación informativa que se imparte dentro del grado en el que estás matriculado. El objetivo de este vídeo es hacer un recorrido por el aula virtual en la que tú vas a trabajar para desarrollar la asignatura. En la pestaña de información general tienes la guía docente de la asignatura. En la pestaña de profesorado tienes información sobre el profesor de la asignatura así como los horarios de tutoría y la disponibilidad del profesor. En la pestaña de contenidos tienes la guía de estudio de la asignatura que está dividida en una serie de módulos en los que tú vas a desarrollar los trabajos. Finalmente en la pestaña de evaluación tienes el calendario de entregas de los trabajos. La asignatura de documentación informativa tiene como finalidad en primer lugar darte una base teórica que vas a desarrollar en la realización de dos presentaciones PowerPoint contenidas en el módulo 1 y el módulo 2. El objetivo de esta parte teórica es en primer lugar mostrarte las fuentes de información existentes en la sociedad al servicio del ejercicio de tu profesión y desarrollar la capacidad de uso de dichas fuentes. En segundo lugar su objetivo es familiarizarte con las metodologías para el análisis, identificación, organización, evaluación y presentación de esta información en el contexto de varios tipos de servicios de información para diferentes grupos de usuarios. En tercer lugar tiene el objetivo, aumentar tu capacidad en el uso de las tecnologías de la información aplicables al uso y al ejercicio de la documentación de la información de la actualidad. Además de la parte teórica la asignatura tiene una parte práctica que está configurada por tres prácticas que deberás desarrollar en el módulo 3. Vamos a ver en primer lugar la base fundamental del bloque teórico contenido en el módulo 1 y el módulo 2. El alumno tendrá que desarrollar en cada uno de estos módulos un documento en powerpoint con una extensión entre 50 y 80 diapositivas en base a los temas planteados por la profesora y para los cuales se va a dar un contenido básico de desarrollo en la pestaña de contenidos. Además el alumno deberá participar en un foro colaborativo para realizar sus propias aportaciones a los temas estudiados. Hay que tener en cuenta que la asignatura el alumno la va a trabajar en modo powerpoint y por lo tanto el formato se debe de elaborar a modo de presentación es decir con imágenes y mensajes claros y además debe citarse al final de los trabajos que se presenten las fuentes que se han utilizado para su desarrollo. A parte del material que da la profesora se va a sugerir un manual y otros manuales o documentos que el propio alumno aportará según su propia investigación en fuentes bibliográficas. En cuanto a la evaluación del bloque teórico la puntuación será el siguiente. El bloque 1 se puntuará la presentación que se aporte entre 0 o 2 puntos más entre 0 o 5 puntos según la calidad de colaboración en el foro colaborativo. Es decir, el total del bloque teórico 1 será entre 0 y 2 con 5 puntos sobre 10. Respecto al bloque 2 tenemos la misma puntuación. El bloque 2 también es teórico, se desarrollará por lo tanto un powerpoint que puntuará entre 0 y 2 puntos la presentación y entre 0 y 0 5 puntos según la calidad de la colaboración en el foro colaborativo. El total del bloque teórico 2 será también de 0 a 2 con 5 puntos. Es decir, la puntuación total de la parte teórica será entre 0 y 5 puntos sobre 10. 3. En cuanto al bloque práctico desarrollado en el módulo 3 se realizarán tres prácticas distintas. En primer lugar, una selección de campos de un registro para el análisis documental de un anuncio. En segundo lugar, un análisis documental de documentos publicitarios audiovisuales, spot de televisión. En tercer lugar, un análisis documental de documentos publicitarios radiofónicos, la cuña de radio. La evaluación del bloque práctico será la siguiente. Cada práctica puntúa entre 0 y 1 con 5 puntos y el total será 4 con 5 puntos del total de las prácticas. Además, el foro colaborativo, se abrirá un foro colaborativo que puntuará según la calidad de las aportaciones entre 0 y 0 con 5 puntos. Por lo tanto, el total de la nota de la parte práctica será también de 5 puntos sobre 10. Respecto al examen, es solamente obligatorio para los alumnos que no aprueben en la evaluación continua. El calendario de entregas que vas a seguir, puedes verlo, como he dicho al principio de esta presentación, en la pestaña de evaluación. Ahí se va a habilitar una tarea para cada uno de los trabajos que se va a aportar. Me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis a través de la herramienta de correo en el campus virtual.